Yo sé que nunca es bueno parecer que no debo llamarla Que debe parecer que si estoy bien que ya pude olvidarla Igual yo sé que fue su decisión y debo respetarla Y debo reprimir esta esperanza de volver a amarla Si lo hago todo bien quizá algún día lograré que llore Y lo es que yo quiera que sufres que quiero que no me ignore Y aunque lo hice sin culpa tal vez me ganaron mis temores Si lo hago todo bien quizá algún día vuelva y se enamore Hacerlo todo sin errores para ver si te cautivo Y buscar la excusa perfecta para que sepas que aún vivo Y para hacer esa llamada que demuestra que aún existo La estrategia es lo de menos yo solo quiero oír tu voz No quiero seguir jugando A que sean mis amigos quienes decidan que hago La verdad me estoy ahogando Al tragarme las palabras y no decir que te extraño Y no decir que te amo Y esto está Y pego el sabor Leo Fernández Infinito Estudio No quiero seguir jugando Al tragarme las palabras y no decir que te extraño Y no decir que te amo Me han dicho por ahí que me olvidaste y quizá no estás triste Que hay otro que quizá no te importa lo que por mí un día sentiste Y yo no pierdo la esperanza y sueño con que les metiste Y que esa es la misma estrategia que yo hice cuando te fuiste No quiero seguir jugando No quiero seguir jugando A que sean mis amigos quienes decidan que hago La verdad me estoy ahogando Al tragarme las palabras y no decir que te extraño Y no decir que te amo